Buenas tardes, buenos días, buenos días desde Vigo, desde la Asamblea Galega, desde Galiza, desde el Estado Español, Europa, queríamos dar en primer lugar la bienvenida a todas y los compañeros que están aquí en el puerto de Vigo para celebrar la llegada del Escuadrón 421. Pues sí, aquí estamos esperando varios compañeros de Europa, que son de Grecia, de Italia, de Francia, de varios países, ahí venimos a recibir los compañeros que están por llegar a despertarnos. Aquí estamos así, tal vez con mucha conciencia, pero nos falta organizar. Esperamos que la llegada de los compas nos pueda permitir de ponernos un poco más fuertes ahí en la organización de la construcción de otro mundo, ahí lo que nos falta. Bueno, desde la Asamblea Galega, decir que llevamos muchos meses con mucha ilusión trabajando por una agenda común en el último mes, pues con el comunicado de que el Escuadrón 421 iba a llegar a Galiza y al puerto de Vigo, nos ha removido, nos ha hecho soñar, nos ha hecho removernos y bueno, con todos nuestros déficits, con todas nuestras pasiones, pues bienvenidas de la manera en la que podamos unirnos, que es a lo que nos llaman, a unirnos, a gritar que esto es un mundo, que tenemos que construir un mundo diferente, que es para lo que estamos aquí, que estoy agarrando la compañera con mucha fuerza, bueno, que necesitamos para trabajar y soñar por un mundo diferente, que lo que nos queda ahora, que llegue con mucho aire, con mucha energía, que nos haga sentir y vibrar, ¿no?, la tierra que nos une y el mar que nos une a todas. Y los compañeros nos hacen el regalo de visitarnos a nuestras tierras, nosotros que conocemos así los compañeros desde más de 27 años, pues es un momento muy fuerte porque por fin decidieron a visitarnos a nuestras tierras, ahora que ellos han trabajado tanto para enseñarnos un camino, pues el camino nuestro tenemos que buscarlo, encontrarlo, y ahí estamos en eso. Luego que nos falta caminar, topamos, ¿no?, el viaje ya empezó, entonces la lucha sigue, la pata vive, la lucha sigue. Y los esperamos, entonces, así muy pronto, no se sabe cuándo, pero aquí muy cerquita de tanto, si podemos, pues vamos a estar ahí pendiente y recibirlos con todo el corazón y todo el ánimo de que la lucha nos necesita, ¿no? Sí, y un aplauso. Y un aplauso. Y un aplauso. Gracias.